Porque México no puede esperar más y porque sabemos que lo necesitan. Hoy, gracias al Congreso de la Unión, el gobierno federal apoya con recursos económicos a nuestros adultos mayores de 70 años en comunidades menores a 2.500 habitantes. Es una ayuda que nos da a nosotros. A los gastos, a curarse. Y pues voy a pagar lo que se debe. Nos han estado apoyando. Yo soy del programa 70 y más. Debemos apoyarlos más. Construyamos un México más justo.